En esta oportunidad vamos a escuchar a la ex ministra Teresa Morales, quien ha respondido a la ministra Marianela Prada. Mencionó que no tiene moral para hablar de Evo Morales. Mencionó que no tiene valor para decirle a Lucho Arce por qué sus hijos intrometen en la gestión del gobierno. La ex ministra Teresa Morales le ha dicho pues sus verdades a Marianela Prada. Hoy Teresa Morales mencionó que todavía no se sabe cuál será el binomio que acompaña en la lista como vicepresidente a Evo Morales. Hay muchos nombres, pero hasta el día de hoy no se sabe nada sobre este caso. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Es una barbaridad que si usted se esté ocupando de hacer Evo Morales en vez de ocuparse de hacer gabinetes de emergencia, resolver problemas de dólares, de combustibles, de alimentos, etc. La humana es robarle al pueblo de Bolivia. La humana, ministra, es tolerar que los hijos del presidente Luis Arce entren y salgan de las oficinas del Estado como jefecitos y empiecen a tomar decisiones de gobierno y de Estado por relación a los recursos naturales. Ministra Prada, eso es mi semana. No tener la dignidad de decirle a Luis Arce, Luis Arce, tus hijos no tienen que ver en la gestión pública y no tienen por qué operar con negocios del gobierno y menos enriquecerse. ¿No tiene usted dignidad para decirle eso a Luis Arce? ¿Ninguna ministra y ministro de este gobierno tiene esa claridad y esa dignidad? ¿O viceministras y viceministros? Eso es mi semana. Tolerar que el presidente se enriquezca en narices de todos los bolivianos y que los bolivianos estemos sufriendo por combustible, por dólares y por comida y por medicamentos sin que ustedes hagan nada, ni un gabinete de emergencia, ni un equipo de trabajo, ni nada. Simplemente usted vive en Suiza o en cualquier otro lado donde no hay problemas. Dice usted, Evo Morales quiere colapsar al país. Ya han colapsado ustedes a la economía. No necesitan la ayuda de nadie, ni de Evo ni de nadie. Está colapsada la economía, está quebrado el Banco Central. Han acabado con los dólares y con el oro. Es una barbaridad que usted diga, mi señor, cuando usted viene además de una familia de la dictadura y además usted quiere enseñarle a Bolivia que es un golpe de Estado. ¿Y qué daño hace el golpe de Estado? Por favor. Su tía, la señora Yolanda Prada de Báncer y el general Báncer han hecho un golpe de Bolivia como para que usted, que es de su familia, venga a decirnos lo dañino que es un golpe de Estado. Han hecho una pantomima, un circo en esta Plaza Murillo y nos han tomado un golpe de Bolivia y eso no les vamos a tolerar. Esa es la respuesta a la señora Prada. Efectivamente, las dictaduras militares como la del general Báncer, su pariente de la señora Prada, como la de García Mesa también, han cobrado las grandes líderes y dirigentes. En la Central Obrera Boliviana, Andy Stelo Quiroga Santa Cruz, que en ese momento era un líder y un parlamentario. Marianela Prada es hija y nieta, hija y nieta, criatura de la dictadura de Báncer, una criatura de la dictadura de Báncer y del Plan Cóndor. Entonces, hoy, justamente hoy que se rememoran el golpe de Estado, opciones y exiliados, miles de exiliados, en este día precisamente le digo a Marianela Prada que, la de la dictadura de García Mesa, que hoy se conmemora, y de Báncer, no se conmemora, sino que se recuerda. Y la... ...es el candidato, va a buscar a un vicepresidente que lo viva el económico, viva el policía de la justicia, estaban buscando tal vez a Eduardo Rodríguez, se dice en alguno, ¿podría confirmarse esta dupla o cómo se ve? Bueno, la dupla que vaya con Evo Morales todavía no se ha discutido en la dirección nacional del MAS, seguramente él está respondiendo algunas preguntas, pero todavía no ha sido considerada en la dirección del MAS, ni en los ampliados, la dupla que va a ir, la segunda persona que va a ir con el presidente Evo Morales a la candidatura, pero Evo sí va a ser candidato el 20-25. El doctor Rodríguez Belceo es un hombre muy respetado, lo respetamos todos, todos los sectores de Bolivia lo respetan porque es una autoridad judicial jurídica, y ha llevado adelante una transición de gobierno como debe ser. Una transición cuando le tocó a él presidir el gobierno, hizo lo correcto, llamó a elecciones en corto tiempo, y lo hizo muy bien. Entonces, habiendo hecho bien esa gestión, seguramente el doctor Rodríguez Belceo va a ser asediado para varias opciones en la próxima gestión de gobierno. ¿No está descartado? No, ni descartado ni incluido, porque todavía no se ha empezado la discusión. No se puede decir nada a propósito de eso, aunque por supuesto respetamos al doctor Rodríguez Belceo y no desdeñamos la posibilidad de que él también forme parte de un gobierno futuro. ¿Cómo ve el panorama de Mayaya? Hablando acerca de la situación que está Bolivia en la actualidad, hagan de dos a tres años en un proceso político. Sí, efectivamente, el presidente Morales ha demostrado ya que hace mucho tiempo atrás se había empezado a trabajar en la exploración desde el año, creo yo recordar, desde el 2012 o 2013 ya, el gobierno había iniciado trabajos, no estoy segura de la fecha, yo era ministra en ese momento y se consideró en gabinete, y luego se han invertido 75 millones de dólares en esta exploración. Las exploraciones en hidrocarburos siempre toman años, no son de hoy a mañana, no es agacharse y burgar y recoger, sino hay una inversión importante. Y bueno, lo importante aquí es decir que esa exploración se ha iniciado en la gestión de Evo Morales y que gracias a ese inicio hoy día se ha encontrado mayor cantidad de hidrocarburos y que lamentablemente Marianela Prada, Luis Arce, como todo, como todo, lo presentan como obra propia. Si fueran ellos, dirían que la nacionalización de los hidrocarburos son obra de Luis Arce, cuando en realidad él en el gabinete se opuso a la nacionalización. Y eso lo ha dicho el propio Evo Morales y quienes estaban en el gabinete en ese entonces. Entonces, en el campo Mayaya, la inversión se hizo en el gobierno de Evo Morales y hasta ahora la cantidad de inversiones. Luis Arce nos ha engañado a los bolivianos al decir que el gobierno de Arce ha hecho más trabajo de exploración en hidrocarburos que el que se hizo en la época de Evo Morales. La inversión es la misma cada año. No ha cambiado la inversión. Incluso es un poco menor la que Luis Arce hace. Pero él usa el subterfugio de usar cuántos pozos han cavado y no es la cantidad de pozos que han inaugurado, sino la cantidad de inversión. En cuanto a inversión, Luis Arce no ha hecho más inversión que Evo Morales en exploración. Por favor, en el tema de las elecciones parciales está bien, el gobierno es una reunión pero vamos a estar llegando a un acuerdo porque el gobierno no quiere, pongámoslo siempre en comillas, la formulación de la ley 075 desde su perspectiva, ¿el gobierno quiere o no quiere elecciones judiciales? El gobierno no quiere elecciones judiciales, comenzando por su ministro de Justicia, Iván Lima, que actúa en consorcio autoprorrogados, jueces, más bien magistrados de los tribunales. En Bolivia cualquiera de ustedes y de cualquier boliviano tiene familiares en juicios y han sido víctimas de extorsiones de jueces y fiscales. Eso se tiene que terminar y tiene que mejorarse la figura de la elección pública. Solo en Bolivia se hace elección por votación del pueblo para magistrados. Hay que mejorar ese procedimiento y lograr que se haga justicia para los autoprorrogados, que se vayan y segundo, que haya elección popular para magistrados de los tribunales. ¿Cómo se debe mejorar? Mire, la Constitución ha mandado que debe haber elección popular, pero lo que la ley ha hecho después de la Constitución es decidir que se haga aquí en el edificio. La lista de candidatos se elabore aquí en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa. La lista no debería elaborarse necesariamente en la Asamblea porque eso se politiza mucho. Dicen, para tu partido 3, para mi partido 2, etc. Debiera hacerse en una instancia de academias, de los rectores y decanos de las facultades de Derecho, de los colegios de abogados y otras instituciones especializadas que debieran conformar un comité para calificar a los mejores candidatos y eso es entrar a elecciones. Pero eso, en realidad, lo han cambiado después de la Constitución. La Constitución dice que debe ser elección del pueblo y eso es correcto. Pero, sin embargo, aquí es cuando distorsionan porque...